¡Socadita! ¡Yo soy Socadita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren siempre aquí mamita linda cocinando con la Tenshi y con Maggie. Pero bueno, hoy tenemos invitada especial, mi querida amiga. Yo hoy he probado los pasteles de zanahoria de esta maestra que miren ella que me han dejado. Miren como que son Roger Rabbit. Así es que la niña Karenaaaaa. Hola Tenshi. ¿Qué tal ni a Karen? Ay que contenta miren que voy a hacer una resta con usted. Ay gracias mamita. Bueno yo contenta que usted me haya pasado la resta porque yo no me la sabía esa miren nunca la había hecho. Hoy que la estaba haciendo me sentí bien acomodada porque bien bonita, bien fácil. Y si es que cualquier persona la puede hacer no me saqueo. Ay no me alcance el pisto. Los ingredientes los puede conseguir cualquier gente. Sí. Esta receta que te traigo Tenshi me han contado que te está gustando la cocina más. Pero más si cocinas con Maggie. Entonces esta receta que te traigo está súper súper fácil con ingredientes que tienes en la casa. Cabal. Y siempre recordaré a la gente que con Maggie usted puede cocinar de una forma fácil tranquila. ¿Por qué? Porque es ella que con Maggie miren como sus presentaciones son de fácil uso. Sea que si usted abre la bolsita echa lo que usted quiere y sea que la vuelve a ganar. O si compra el bote echa lo que usted quiere. Ya saben nuestras presentaciones tenemos mi sazón. Tenemos sabor y color. Tenemos con sope de pollo. Tenemos sazonador de costilla criolla. Y por supuesto naturísimo. Y también el sazonador de camarón. A ver va que es para echarle la comida. Mira. Va a querer venir acá. Mira. El ingrediente de Maggie que te traigo es mi sazón esta vez. ¿Por qué decidí mi sazón? Fíjate que mi sazón puede funcionar súper bien con pollo. Con marisco. Incluso con carne de red. Solo con vegetales súper bien. Y trae combinación de sabor de pollo, cilantro, orégano y cebolla ya. Así que con esto es súper fácil. Decidí por este para que no te compliques mucho en esta vez. Si tenés mi sazón, resuelves con cualquiera. Igual el de red. El de pollo. Súper rico. Y también lo vamos a utilizar. Mira Karina. ¿Y usted es casada? No. Mira. Con Maggie tenés para escoger sabores y todos súper prácticos. Como te digo, este de mi sazón lo vamos a utilizar en sobre. Pero también les vamos a comentar que está en envase. Ya más práctico. Por ejemplo, si tu familia es de dos. Te podés ir más por el lado de mi sazón de sobrecito. O por el botecito que ya es un poquito más grande. Así es. Bueno. Sí, sí, sí. La receta de ahora de cómo se llama niacarina. Vaya. Son unos pinchos al chipotle de pollo y fruta. Mmm. Me suenan ricos. Bueno, es obvio si ya me atragante uno porque ya lo hice aquí. Pero mire, ellos son fáciles. Bueno, los ingredientes aquí los tenemos. La niacarina también los tiene aquí. Seña que mire, tenemos por ejemplo cebolla morada picada. Tenemos la salsa que, esta salsa es como una salsa de, ¿cómo se llama?, de tamarindo va. De tamarindo. El sabor del tamarindo. Sí. Luego tenemos, eh, ¿cómo se llama?, la, 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 eh, ¿cómo se llama?, de anaja picada. Piña picada. Sí. Cilangro picado. Tenemos también arroz al vapor, así como los chinos, va, yo tengo dos vasitos aquí. Azúcar, puede escoger usted la, la morena o puede ser la, la otra, la chela, si usted quiere también, anaja carina. Y claro, tenemos. ¿Y cómo es esto? ¿Ah? Y por supuesto, mi pozo y el consome de pollo. Y tenemos el pollo picado también y el jugoso al sartén de chipotle, que es el que vamos a usar ya al momento de echarlo a la sartén, como usted dice, Eva. Sí, correcto. ¿Te parece que empezamos? Empezamos, pues. Vale. Fuiste aplicada, cortaste todo, como te dijiste, cortado. Sí. Sí, hasta los palos, los palos, los palos partiendo, porque es ella que me quedaban muy largos, va, pero ya están partidos aquí. Ya vamos a ir viendo, todo se puede gastar. Con Magia es súper fácil cocinar y súper económico. Vale, mira, tenemos la pechuga cortada en cubitos y vamos a colocar mi sazón. Ah, las pechugas. Sí, yo ya le eché, fíjese. Se puede también, si lo vas a hacer para almuerzo, por ejemplo, un día antes en la refrigeradora, tú lo puedes dejar agobando y va a tomar, obviamente, mejor sabor a Magia. Sí, yo le eché hace como media hora, va, le eché. Ahora, ya dependiendo de lo que uno, cuánto a uno le guste, verdad, mía Karina, si le quiere echar más o le quiere echar menos, ayer, dependiendo de su gusto. Sí, se puede, se puede en el momentito a cocinar, se puede un día antes en la refrigeradora o unos minutos antes. Vale, ya tenemos ya el pollo ya con mi sazón de Magia. Vale, entonces, mira, vamos a ver, vamos a poner el pedazo de piña y le voy a poner la cebolla morada, me gusta a mí más que la chile. Sí, sí, lo que comentaba, no nos compliquemos, a veces los palitos de pincho vemos que son muy largos, adaptémoslos al tamaño de la sartén que vamos a utilizar, porque a veces los pinchos pensamos que solo se pueden hacer asados o al horno, pero se puede también a sartén con jugos a sartén de Magia. Sí, esto como es un poco más largo los míos, pero es ella que ya tengo ahí unos pedacitos que son los que voy a meter. Mire, y cómo se llama, eh, 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 ni a Karina, lo bonita es que ella que es Magui, lo conoce toda la gente, porque mire, es la marca consentida de todos los salvadoreños. Nueve de cada diez familias ellas que usan productos Magui en su hogar porque saben que le da un sabor delicioso a la comida, o sea que la sazona deliciosamente. Sí, mira, a mí me gusta utilizar Magui porque a veces estamos como, ¿y cómo lo voy a hacer el pollo? ¿y qué le voy a poner? ¿y qué sabor le voy a dar? ¿Con un jugoso al sartén? ¿Con un consome de pollo? ¿Complementas el sabor de la receta? Súper bien. Una pasta, por ejemplo, solo con un poquito de consome de pollo y ya lo tienes listo. Inclusive yo a veces que me toca hacer alguna sopa y yo digo, ay no, pero a lo mejor tengo congelada la pechuga en todo lo que se descongela y yo lo que hago, agarro unos dos cubitos de pollo Magui, mire, de gallinita o de pollito, se los echo al agua, le echo la verdura y me queda como si hubiera echado una gallina o un pollo entero, sin tener que estar sacando el animal. Sí, todos los productos Magui tienen el sabor concentrado del pollo, por ejemplo, el consome de pollo o el de mi sazón o también los de res y los de camarón traen concentrado ese sabor rico que vos querés tener en los platillos y así ya no te complica. Te ayuda Magui a hacer más rápido todo. Y lo bueno es que es un barato, ni a Karina, que no son de esos productos que uno dice, uy, que es ella que se va de espalda, le come en el supermercado por estar agarrando aquellos chuches. Fíjate que sí, por ejemplo, con este sobrecito, con menos de 50 centavos, lo práctico que decíamos, que si no lo utilizas todo, lo puedes utilizar después, siempre se mantiene fresco, solo lo tienes que cerrar bien. Y por 50 centavos o menos, le está dando un sabor exquisito a todas las recetas, para la familia. Así me decía una prima mía, la Bertila, que es una comadre mía que tengo allí. Este come aquí, me dice, mira Tencha, que vieras que los otros somos dañadas de la mente, me dijo, pero que es ella con Magui, me dijo, es tan fácil cocinar que aquí uno se arremete completamente. A ver, no sé qué quería decir ella, pero me dice, mira ella que yo estoy feliz, me dice, por estar con esta situación, porque realmente me dice, es tan fácil cocinar con Magui, hombre, definitivamente es económico, rinde para el montón de platos, me dice, porque es ella que abrías un sobrecito, le echas el poquito, lo vuelves a cerrar, y te rinde para un montón de más, pues no tienes que no caer y ya se te fue. Sí, es que fíjate que mi sazón se está convirtiendo, definitivamente es el favorito de todo el Salvador, incluso de Centroamérica, de los sazonadores más completos que hay. Porque no tienes que ponerle nada más, solamente la proteína o el vegetal que vas a utilizar, mi sazón, y ya tienes completo el sabor para la receta. Bien dicen, que con Magui, donde come uno, come toda la familia, así es que, así es, pues. Quiero como que están quedando los libros, te quedaron bien. Sí, ve, 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 qué lindo, ve. Quiero ver, perfecto. Mira, en el pollo le pusimos mi sazón, pero me pueden preguntar, ahí le puedo poner a la piña, le puedo poner a la naranja. Claro que sí, si Magui te funciona para cualquier ingrediente que tienes ahí en la cocina. o puede ser también puedo combinar mi tazón de maíz con camarones porque no tengo la mano el costumbre de camarón puede pasar pero mi tazón no falta en la calle le puedo poner camarón claro se puede y no está luz que de la niatula porque pone estos pocos así que se van a cada rato son ahorradores que le mientan a ellos mire ni a karina además yo le voy a decir una cosa sé ya que lo bonito es que vaya por ejemplo usted con magui si usted quiere hacer un arroz con espárragos agarra una crema de espárragos y sería que en vez de andar buscando crema y lo otro ya tiene hecha su crema su olecha también un poquito de crema más que si la va a hacer una crema de hongos pues busca una crema de hongos magui y sería que ya la tiene hecha o sea que no tiene que andar buscando que tiene el sopa de 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 tortilla que de costilla que de de pollo con fideos que tenga que todos los sabores que usted puede comprar para hacer sus salsas y mirar para salsas para una carne para un pollo que no están en las cosas maíz solamente le ponen lo único que tienes que hacer es que utilizadas cuatro tazas de agua para una sopa sólo le pones dos y ya tenés la salsa para tus filetes de red para tus coquillitas al horno pues sí que yo quisiera que quizá me que mis que magui me mandara a hacer una babosa para rascarme porque viera que me ha salido muy piojillo que yo no es que viera cuántas palomas hay aquí ni a ni a carina mire dime la champa lo que pasa que como yo con la casa mía está la niatula que me deja venir pero mi champa ya es ella que el techo es de pura paja entonces ella que las palomas arriba se meten y el piojillo que ellas sueltan se bajan y se me encaraman mire es una picazón que a mí no me dejan dormir usted no gusta que ha tenido casampulgas o animalitas así que le metan y tenga cuidado usted tenga cuidado pero mire es que tiene estas casitas así que le pone las palmeras que hace más frescas la casita sí es acá el frescor cuando llueve mire diente lola a como se llama a tierra mojada de delicioso ya no tiene que bañar una porque la noche le cae todo el agua encima y ahí aprovecha usted lo que hace es que se echa jabón desde antes de dormirse mire sólo se humedece y se echa el jabón se duerme chulona y ahí se queda en la noche todo lo que llueve el techo ella que ya le quita el jabón y ya amanece usted bien bañada súper bien súper bien porque mire estos valores usted yo no sé si son de la menoparsia ok bueno vamos entonces a poner a coser ya los chuches si vaya otro tip gracias a mar y los protagonistas de esta receta te parece mira los pinchos crees que le tenemos que poner aceite tenemos como te digo que encender el horno o solamente al carbón crees que solamente aquí se pueden hacer no 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 porque tenemos jugoso al sartén correcto este sobrecito de magui viene en diferentes sabores este día decidimos elegir chipotle porque el sabor es súper rico te diré que de verdad todo queda excelente el pollo y el camarón quedan exquisitos lo bueno es que ya trae cuatro en el paquetito tú vas a encontrar cuatro hojas asesoradoras que te alcanza al gusto para muchos filetes por ejemplo uno o dos filetes pequeños se caen perfectos y para pincho ya vamos a ver el tamaño abrirlo ahí si querés podemos ver mira qué rápido más fácil sacamos una hojita si solamente utilizamos una hojita podemos guardar las dos mira pero puedo hacer un taquito de cada una si se puede se puede mira aquí de aquí a la sartén ya la tenemos caliente sin aceite de preferencia antiadherente pues porque el calor es más uniforme la hojita de jugoso al sartén de pan ya trae todo el sabor en esta hojita y lo que logras con esto es que te queda un pollo más jugoso con una cocción perfecta voy a poner esto por aquí pero ella que yo ya tenía ya tengo en el fuego dos que se estaban fríendo va que ella que ya los has metido hace como dos minutillos pero eso que unos cinco minutos yo creo que es suficiente verdad a mí a mí a mí a mí a mí a cariñita si es un filete completo de pechuga alrededor de siete minutos por lado si no lo que puedes hacer es abrirlo un poco más y si es que está le dando vuelta sólo es que está le dando vuelta siete minutos por lado y la pechuga te queda completamente cocida con el sabor delicioso de chupotle y súper jugoso y bien lo que me estaba diciendo una tía mía es que también uno lo pone y la puede tapar un rato porque el mismo vapor de que se encierra allí ayuda para que cosas se saljoche más rápido el pollo que me dijo puedes taparlo un rápido un ratito me dijo al principio y después lo de tapar me dijo pero si es que hay gente dorando de todos los lados te va a salir con un ay es que no se imagina qué rico es el chuchón ay no el señor me proteja no reprende no sentí un olor bien rico o chupotle ahorita que lo estás cocinando como no se siente se siente ya quisiera ya quisiera un echar ese olor hija no te comería antes de comería unos cascajos y la salsa como la vamos a hacer mira tenemos el concentrado de tamarindo natural super fácil solamente te compras una bolsa de tamarindo y la pones con un poquito de agua como que vas a hacer un fresco pero un poquito más espeso en una hoyita o en una sartén pequeña vamos a dejar así cocinando los pines vas a agregar el jugo y ahí le echas de un solo ya de el azúcar si de un solo le puedes poner el azúcar pero si está caliente se va a hacer más rápido para que disolvaje el azúcar pero las cosas que pueden si mira esta salsa es súper rápida es con toque frutal toda la receta ya viste lo que me gusta es que ella que lleva frutilla a la gente le dice que no se preocupe la receta la vamos a dejar escrita al final del vídeo y le va a aparecer cuánto es lo que tiene que echarle ahora ya el sazonador el sabroso adores se lo va a echar usted a su gusto si lo quiere más y lo quiere menos y quiere que le sienta más fuerte el sabor eso ya dependerá de usted o si le quiere echar más azúcar o menos azúcar al al concentrado del 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 cómo se llama el animalito este del 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 tamarillo ya es de edición de una si sabes también que se puede porque nadie te da muchas opciones para cocinar en lugar de tamarindo se puede por ejemplo con jamaica con flor de jamaica queda delicioso y con el chipotle mejor y por supuesto le vamos a echar sabe sabe mi sazón sabrosa dormisa son sazonado mi sazón aquí está mi trastón de mar y pero también que se le puede poner consomé de pollo magui porque también sirve para salsa sabes que lo bueno de este empaque fíjate que aquí ya lo abrí obviamente yo lo utilizo todos los días aquí para cocinar pero fíjate que si vos ves ahora estamos mucho más pendientes de la seguridad de los productos que consumimos siempre magui usando tu seguridad todo lo viene completamente sellado con garantía parece o sea que si usted quiere mayor es en muchas mil le eche mi sazón pero si usted quiere le puede echar consomé después de de pollo o puede echarle también este sazonador de costilla criolla o si usted quiere le puede echar naturísimo también el de que usted quiera va o color y sabor el sabor se va a quedar delicioso porque lleva magui ahí si quiere es un poquito más de sabor de pollo o el de mi sazón porque tiene orégano cilantro cebolla y ajo y vendiente le vamos a dar vuelta a los pinchos lo bueno es que se va a quedar de cualquier forma un sabor en el cincho porque a los dos lados vas a tener un sabor del jugo salto vaya yo aquí mi salsa ya la tengo permita me voy a sacar los son los animalitos que yo ya tenía dos hechos aquí que son los que puse a ser vendió y más uy es que me caiga el chunche este te fijaste que la salsa este escojo un poco más por el azúcar si hijo le iba a decir que es que se hace más escojo más como mergoyosa si es por el azúcar así va viendo vos de que si te gusta un poquito salsa espesa o un poquito más con textura líquida a mí ya me hicieron bien rápido y a usted ni a karina no le han estado todavía voy a empezar a preparar el plato no le importa aquí está mira ya están en un ratito ya unos tres minutos están más o menos ahora ya una tiene que tener bastante cuidado para que el pollo lo tiene que dejar sería bueno que sea que el pollo lo saque un tiempo antes si lo tiene en la refrigeradora ya lo tiene sazonando con mi sazon sea que sáquelo unos 45 minutos antes de empezar a hacerlo de la refrigeradora para que ya esté al tiempo o sea que no esté muy frío para que así se coja más rápido porque mientras más helado está se va a tardar más en cocerse pues va sí sí mira importante cuando trabajas con pollo por ejemplo eso es cierto tenés que cuidar la cocción y si te fijaste teníamos la piña todos los vegetales aparte del pármico fíjate que el jugo está al sartén también hay de otros sabores está ajo cebolla sin las hierbas el de pimentón es riquísimo ay ya no lo he probado yo yo creo que jolo en camilla no tenés que probarlo ay que rico mire sea que tal vez así consigo que mi marido a mi marido le encanta comer ajo mire tal vez y me lo paso por aquí consigo que el hombre me besuquelle más pues digo yo niña una tiene que abrazar bueno ya sabe que nuestras estrellas son siempre verdad las estrellas de aquí de cocinando con la tensi sea que consome de pollo magi sea que sazonador de costilla criolla sea que naturísimo sea que color y sabor mamita bueno sabor y color sea que además tenemos mi sazón y tenemos por supuesto el sazonador de camarón mamita linda eso es una estrella de aquí los otros somos simplemente obsequiadas que venimos a trabajar para presentar esta belleza que Maggie los trae más que le mientan vaya yo ya tengo los míos niña Karina yo voy a empezar a montar el plato ya como que estamos en toco si como que estamos en aquello chinchos de si te fijas y hacemos recuento ha gastado menos de un dólar para poder condimentar toda la receta y cuánto van a comer la familia completa a comer así jamás y fíjense cabal y dice que si es una pechuga grande con una pechuga comen tres personas perfectamente que se coman dos animalitos cada uno pues bueno mire yo ya puse aquí los dos animales esto voy a poner los chuncheretes de arroz uno a cada lado creativo es creativa como con las torres de algún lugar de esos allá en malasia o algo así y le voy a echar la salsa y la salsa necesariamente le tiene que echar encima del pincho va se puede encima de los pinchos se puede en un depósito aparte hay personas que a veces les gusta solamente con un poquito cabalos bañando ajá que los chefs le hacen así qué rica receta gracias a Mavi ay si que delicia y encima le vamos a echar el me imagino que lo único que nos falta es el cilantro el cilantro el cilantro te ayuda a la frescura lo vistoso de lo verde para la receta también te ayuda un montón en el aspecto visual la atención es que aprender a cocinar pero también a decorar los platos sí porque así vas a poder sorprender es que acuérdate que una como está acostumbrada que yo le tira al marido le tira el plato como que es chucho así pues en platos de aquellos de lata ella que ya esta es otra cosa otro tipo de cocina pues sí pero mira definitivamente te va a quedar rico ¿verdad? que rico vas a comer ahora ay si porque ella que yo no lo puedo a los hipotes este yo creo que me lo voy a tragar no como no lo voy a dar a la mitad de un pincho a cada uno hay que estar pendiente hay que estar pendiente de todas las recetas que vas a traer gracias a Mavi sí hay que estar pendiente todos los premios están super chivos esta taza está bonita el mandil igual de bonito que el tuyo qué barbaridad no y lo bueno es que ahora recetas que usted las puede hacer en su casa fácil no es tanto escándalo que para andar para arriba y para abajo y todo eso sino que rapidito con tres cositas ahora si usted quiere cambiarlo los ingredientes los puede hacer si esto usted no tiene pollo en ese momento y tiene carne hágalo con carne si no tiene carne lo puede hacer con camarón si no tiene camarón ni tiene cuché lo puede hacer con cuché con cachete cuché o combinado fíjate porque por ejemplo te gusta con pollo y camarón ah si también si usted en vez de si usted le quiere poner chile verde también además de la cebolla y en vez de la naranja le quiere poner mandarina le puede poner mandarina le puede poner un pedazo de mango le puede poner este como se llama no zapote no este pero pero cositas así que den que den si te gustó la receta me encantó mira ni a carina como me quedo veamos 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 si podemos te mira y que rico te es si delicioso así es que ya sabe mamita linda nueve de cada diez familias en el salvador usan magui porque sabe que tiene de todo para todos para que sus hijos le digan mami no se enamoras como cocinas con magui definitivamente magui es el mejor amigo de toda persona salvoreña porque le hace que sea una chica completa como la niacareña y misas son favoritos en el salvador y en centroamérica definitivamente por su practicidad porque es bastante económico este a menos de tres dólares en cualquier supermercado en tiendas en mercados lo he encontrado así en todas partes así es que mamita linda prepárese un buen plato como este y va a ver que su familia le va a decir mami hoy ya no te vas a llamar ya no te vamos a decir mami te vamos a decir magui pues sí lleva siempre la m así es que no importa chefe vete magui así es que muchas gracias ni a carinita oye gracias a vos thank you for invitarme en tu cocina gracias a magui que es mamita a ver que día nos vemos y ya le damos un abrazo primero dios que sí le voy a presentar un bicho está bueno no tiene dientes igual que yo pero tiene pisto y que no hable que no lo veo 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 que no lo veo